¿Vos querés negativo? ¿Te estás divirtiendo, mi amor? Sí, comunícaselo a tu cara. Ahí está. Toma, mi amor. Ay, ¿qué tenés? Un aplauso para el caldito. Ahí está. Qué canchero, qué canchero. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ven y con mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? Estaba ahí mientras se sacaron. ¿Dónde, dónde le sacaron, nene? No, la queja al doctor. La queja al doctor. Vamos a seguir regalando. A ver, ¿quién tiene más regalitos? ¿Quién tiene más regalitos? No, 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 no. ¡No, no, no! Regalitos, regalitos, sírvase. Regalitos, 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 regalitos. Ahí está. Revolver, ¿verdad? Y cómo, ahí está. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Revolver, revolver. A ver, los regalos buenos. A ver, a ver. Sacamos un perito. Ahí está. Por favor. A ver, quédate quieto, ¿eh? A ver. No, 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 no. No, no, no. Él tiene la culpa. Y ya me. Mirá qué termo que te damos. Si a Chile se hace solimemos. A la toma más. Te quedás muy fuerte. Vamos. Díaz, Pedro, Omar. Vamos, Omar. Hasta que yo marco a las 7 de la tarde. Vamos, Omar. ¿Qué le damos, Omar? Ay, Omarcito, te la puedo probar yo. Ahí está. Tenés una chompa divina, mi amor. Te felicito. Te queda hermoso, fíjate. Te gusta, nene. Y si no te gusta, te la quedás igual. ¡Ah, te aplauso para Omar! Ya está, darte, listo. Gracias, Pedro. Ahora sí, a comer el asado en el Día de la Matria. Buenos días. Buenos días. ¡Ay, qué calentura que me ha agarrado! ¡Ay, qué calentura que me ha agarrado! ¡Ay, qué calentura que me ha agarrado! Alumnos, ¿quién me ha metido el dedo de tu mujer? Levanten el dedo. A ver, el dedo, dejáme ver. A ver, el dedo, que aquí se cae encima, que lo haga. Ahora viene la parte seria. ¡Un aplauso grande, por favor, para el señor Fernando Copado! ¡Ay, me abraza, me toca, me rindo! ¡Pitito, pitito, pitito, pitito! ¡A ver! ¡Me dirijo el micrófono, Fernandito! Hacen unas palabras para los muchachos. A ver si ya hace silencio, eh. Señor director, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace diez años, Raider decidió instalarse en Argentina y se puso con unos objetivos fundamentales de ser la primera. ¡Me encontré antes, listo, me dice! ¡Puerte el aplauso para el señor, por favor! ¡Vamos copado muy bien! ¡Qué voz interesante que te lo hacía, locutón! ¡A ver! ¡Ahora quiero, mi secretario, por favor! ¡Chino! ¿Dónde está el chino? ¡Vení acá, la que te parió! ¡Vení acá! ¡Que querés una farra, vos! ¡Vení acá! ¡Aplauso para el chino! ¡La ve mucho! ¡Sin pucho! ¡Ago! ¡Sin pucho! ¡Ago la vida por respirar! ¡Sin pucho! ¡Ago el vica! ¡Rápido, ministro, chino! ¡Sin pucho! ¡Rápido, que tenemos! ¡El laucho, por favor! ¡Laucho! ¿Dónde está el laucho? ¡El laucho dónde está? ¡No se haganlo, boludo! ¡Dale! ¿Dónde está el... ¡Vení, laucho! ¡Vení acá! ¡Larga el pucho! ¡Muy bien! ¡Vamos, aplauso al laucho! ¡Vamos, laucho! El gaucho y a este lo voy a buscar yo ¡Vení acá, gaucho! ¡Vení acá! ¡Ahí está! Y a este lo voy a buscar yo que está tomando vino y tiene una camisa bien de puto ¡A ver! ¡Como debe ser acá la gente de Rosa se la come! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No me llega ni el micrófono! Imaginate como... Los calores que me están entrando ¡A ver! ¡El facha, señores! ¡El facha! ¡Venga, el facha! ¡Aplausos para el facha! No sé qué tiene de facha pero bueno por algo se lo pusieron ¡Todos petizos son acá! ¡Como me gustan! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡A ver, a ver! ¡Otre cuchito! ¡A ver! ¡Coleografía! ¡Háganme! ¡Ponete! ¡Ponete de frente! ¡Ponte de rebeles! ¡No, que me rebeles! ¡Ponete de frente! ¡A ver! ¡Coleografía! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! ¡La bola! ¡Se me caen las totas! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahí está chinito lindo! ¿Me van a ayudar ustedes? ¡Facha! ¡A ver, Facha! Tengo una duda ¿Por qué facha? ¿Qué tenés de linda? A ver, Facha ¿A quién le dice? ¿A quién le dice acá que se dice Facha? ¿A quién le dice alguna vez a uno de mis compañeras? ¡A ver! ¡A ver! ¡Me dice con un palo, Diego! ¡Con un palo! ¡Con la bota! ¡Me doy con un palo! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Qué pasa en Chima? ¿Quién es Chima? ¿Dónde está Chima? ¡Yo soy Chido! ¿Dónde está Chima? ¡No, basta! ¡No! ¿Después qué pasa? Vamos a ver el sorteo ¡Soy la única mujer que está en la vida! ¡Venís! ¡En cuánto le hace el sorteado! ¡Poneme música! ¡Poneme una vez más! ¡Poneme algo! ¡Poneme algo! ¡Poneme algo musicalidadora! ¡Hago que los muevas! ¡Un teléfono! ¡Ponete porque se levantan! ¡Poneme algo ya! ¡Poneme el otro musica! ¡Dale! ¡Por favor, piquito, me hago mucho! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos!